¡Hey chicos! Un gran saludo para todos. ¿Cómo les va? Y bueno, aquí estamos en la siguiente parte de Epic 2. Parte... ¿Qué parte? La número 4. Así es. Aquí nos habíamos quedado en el mapa número 6. Revived Bones. Y no había matado a este cabrón. No. Hasta nunca revelan Juliao. Algo que no les conté es que... Yo... La primera parte había puesto para que... Aquí hay un secreto. Ok, no era acá. Había puesto Fast Monster para que los motos sean... Para así hacer... Doble kill. Perfecto. Así hacer un poquito más retador. Había puesto Fast Monster. Y no sé por qué tildo esa casilla en el ID. O sea, la tengo tildada ahorita Fast Monster. Y siguen siendo la misma mierda de lentos. Sí, este... Este one lo estoy ejecutando con ID. Cada vez que lo grabo lo ejecuto con ID. Y le pongo Fast Monster. Y... O sea, no hay ningún cambio. ¿Qué mamadas? Yo quería que... Poner Fast Monster así... Complicarlo un poquito más. Pero... Al parecer no... No se puede. O sea, qué mamadas. Le pongo Fast Monster y nada. Tú mueres, pinche caja. Ay, este me pagó 7 secretos. Pero... Creo que los puedo encontrar a todos. Eh... Todavía tengo motosierra. Así que te mueres así. Oh, 200 de HP. Había venido súper bien este mapa. Esta armadura queda de repuesto. Y aquí se ve un secreto. Perfecto. No está... Está bien escondido, pero tampoco está así... Uh, súper difícil. Ya me entienden. Re... Conqué tema de Platy... Cheyngon, tengo bastante. Vamos, muere. ¿Hay otro? Ok, me pareció haber otro. ¿Aquí qué hay? Algunos Sims. Cuatro Ins Puliados. Y adiós. Y bueno, qué bien vamos avanzando... Con la guía. Vamos bastante bien, la verdad. ¿Aquí? Ok, ahí no se puede pasar. Tengo que ir... No, por ahí es la llave. O el cráneo, mejor dicho. Ah, por acá tengo que ir. Perfecto. Algunos Zombiemann. Dos Zombiemann. Se murieron. Y aquí había un botón oculto atrás de... O sea, un botón detrás. Ederick no eres el único que hace eso. Como ves, aquí también... Eh... Ok, cuenta como secreto. Y hay que tocar ese botón para que se abra esta puerta. Eso es medio... Ok. No me he acordado de eso. Ederick no eres el único que pone los secretos con botones atrás. Aquí ya vemos un ejemplo. Pero bueno, aquí tenemos un espectro. Se muere. Aquí hay otro secreto. Y no hay nadie más por acá. ¿Qué hay acá? Nada. Simple decorado. Doble Kill de Im. Me tomo esto que lo necesito. Me pregunto si los puedo atacar. Ok, claro que sí. Ya, los matamos de una vez. ¿Por qué no estorben después? Matamos a estos putos Im. Y... Quedó uno. Sí, quedó uno. Adiós. Qué divertido es esto igual. Pasan mis cohetes, ¿verdad? Perfecto, sí pasan. Y a ti te mató ya de una vez para que no sigas chingando. No, no se alteraron. Se murió al lado de ellos. Prácticamente el gennais se muere al lado de ellos. Y ellos ni en cuenta, cabrón. Esos pinches soldados. Están imbéciles. Tú quítate del medio. Te mataría con chainsaw, pero... Si tuviera una, cabrón. Pero bueno, por el momento no tengo. ¿Secretos? Ok, llevamos tres. Uy, mierda. Bueno. Mejor que... Antes que olvidárselo, pues lo tomo. Y me falta venir por acá. ¿Qué hay? Bueno, me conviene mucho el verse. Ok, aguanto tres tiros. ¿A ti te mato antes de que jodas? Perfecto. No, a ustedes ya no. Y no me han tocado, cabrón. Pero cállatelo, sí. Ahorita me empiezan a chingar. Es muy fácil este guay. Por eso quería poner Fast Monster. Pero no sé qué mamás pasa que pongo Fast Monster y no lo toma. O sea, siguen igual de pinche lentos los monstruos. Aquí hubo un gordo. ¡Ay, qué gordo tan cabrón que atacó muy seguido! Ok, murió rápido. Por lo menos. ¡Qué gordo cabrón! Yo estaba viendo con qué arma atacarlo y me mató. Digo, me mató. LOL. ¿Cómo que me mató? O sea, no sé qué chingado. Ok, le di los escuetes. Me hirió el gordo que hice así. Ok, parecía que me atacaban por la espalda. ¡Ay, tenía que haber cerrado ID! A ver, déjame que cierro ID. Porque se pueden actualizar automáticamente los servers. Y me laguea. Ahí está, perfecto. ¡Oh, triple kill! Doble kill nomás. Doble kill, bueno. Mejor que un simple kill. A ustedes los mato. Ahí, triple kill. ¿Otro triple? ¡Ay, mierda! No quiso cooperar. ¿Y quién me atacó? Creo que fue un zombie man. Me sacó uno de HP, creo. ¡Lol, vaya! No me vaya a morir, cabrón. Ah, no. Fuiste tú, creo. ¿Qué? Ok, se teletransportó un IN. Ok, se teletransportó otro. Ah, y se teletransportando todos. Pero, ¿cómo se teletransportando? Creo que son los de ahí adentro. Pinche auto. Otro se tuvo que parar aquí enfrente. Al frente de la acera. Se para un pinche camión, no sé qué pedo. Está haciendo mucho escándalo. No sé si lo escuchan. ¡What the fuck! Un billet. Ok, qué sorpresa. No me esperaba un billet. ¡Uy! Esquivó mucho. Ok, ni tanto. ¡Ah, no! Se esquivó. No está muy herido. Bueno, más o menos. Se murió, lo importante. No me acordaba de ese billet. A ustedes, a puñetazo limpio. Adiós. ¡Uy! Un chingui. Ya, con esto es munición de sobra. ¡Muere! Y aquí hay unos sim jodiendo. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Nomás eran dos? Ok, pareció que eran más. Ah, esto es muy fácil de abrir. Bueno, más o menos. Hay un botón oculto acá. Y creo que... ¡Perfecto! La moto sierra. Qué útil. Tengo Berserk, pero... Aún así la moto sierra es muy útil. No tiene nada. ¿No? Ah, aquí están todos muertos. Tomo la llave. ¿Tú qué haces? Ok, liberas un Hell Knight. Eso haces. Rocket na más uno. Qué asco. Necesito más rocket. Vete a la mierda, tú. Sí, qué facilito está el ward. Pero bueno, ya más adelante se irá complicando. No se preocupen. Oh, doble kill. Perfecto. Tú muérete. No tiene nada. Pero sí que es muy divertido. En serio, créanme. Está... Es muy divertido este ward. Me estoy divirtiendo mucho. Pese a que está fácil. Es muy divertido. A mí particularmente me gustan las cosas más retadoras. Más difíciles. Pero aún así no se puede decir que este ward no es divertido. Ah, y atacó muy seguido al perro. Espero que haya una esfera o algo. Quiero ir con 200 HP por ese mapa. Ah, me estaba olvidando de ese secreto. El cual es un poco complicado de descubrir. Hay que tocar acá y se abre un botón acá. No saben cómo batallé para descubrir eso la primera vez que jugué este mapa. Batallé bastante. Y aquí abrimos esto. Hay mucha munición. Justo que pedíamos rocket. Bueno, aquí hay un poco de rocket. Perfecto. Y bueno. Vámonos acá. Enemigos. Ok. Ya casi van a estar todos. Pero vamos a hacer dos mapas en esta parte por lo menos. Sí. Por lo menos dos mapas. Y el que sigue. Pero ¿cuántas veces habremos visto un mapa? Mapa 7 de algún ward. Que es un tributo de Dead Sample. De Doom 2 original. Sí. El mapa 7 de este ward. Es un tributo de Dead Sample. De Doom 2 original. Qué raro. Uy. Había otros dos. Ok. Nada más pensé que eran tres. Vamos. Mueran. A ver. Ya habían muerto casi todos. Sí. Quedaba uno nomás. Adiós. Muy fácil. Sí. ¿Cuántos wards habremos visto que tienen tributos a Dead Sample? El mapa 7. Uno que conozco que no. Es Necropia. El mapa 7 no tiene nada que ver con el mapa 7 original. De un 2. Y bueno. Hay muchos wards. Por ejemplo el ward of tampoco no tiene nada que ver. Hay wards. Pero la mayoría de los que yo conozco del mapa 7 es un tributo. ¿Y cómo que no murió de 3? Qué cabrón. Ay mierda. Debí esquivar. ¿Por qué no esquive eso? Qué estúpido. Pero bueno. Ahí tengo una armadura. Y HP voy a completar. A ver. Creo que era. Ajá. Era así. Perfecto. Tocaba eso y se bajaba acá. Otro secreto. Bien oculto. Yo puedo decir. Y ya. 200 de armadura y 100 de HP. Y con esa esferita voy a tener 200 de HP. Perfecto. Quiero recordar cómo tomarla. ¿Secretos? Ok. Nada más queda uno. El de la esfera. Y ya que se encuentran todos los enemigos. Un mapa muy muy sencillo. Muy accesible este mapa. A colocar el cráneo por fin. No. Por acá no va a ir a idiota. Estoy confundiendo. Vamos por acá. A colocar la llave o cráneo. Cráneo mejor dicho. Más que una llave es un cráneo amarillo. Adiós a los chingonguis. Y aquí me acuerdo que salía un pain elemental de la nada. O salía de ahí arriba. Creo que era cruzando. Ok. Sí. Ahí está. Paralízate. Paralízate. ¿Qué? Joder. Chingonguis también. Se me prendió una emboscada. Y a usted la mato así. No sé por qué. Si hay munición de sobra. Pero bueno. Creo que Derrick me está contagiando. Lo de ser un narrador compulsivo. Quítate tú. Me sorprendió ese cabrón. Derrick me está contagiando. Lowly. Ah. Ya sé cómo se abre la esfera. Qué sencillo secreto. Miren todas las antorchas. Esta está diferente. Bastante fácil. Ya. Te tomo. ¿Para qué guardársela? Está para tomarla. Y aquí me acuerdo que salían mancubus. Cómo jodían. Si es la primera vez. Te pueden sorprender bastante. Estos gordinflones. Ok. Ya murió. Murió rápido. No son como neodum que tienen más HP. Y eso sí es un hecho. Mueren como de 5 roques de neodum. Así que Derrick. Estás en lo cierto. Tienen más HP. Y eso está confirmado. Ok. Vamos. Ok. No se acusa que aquí también le hayan aumentado el HP. WTF. No mueren. No. Aquí no le aumentaron. Pero. Ok. Creo que le estaba dando al otro. Estaba muy herido. Por eso creí que aguantaba mucho uno. Pero no. Le estaba dando al otro. Vamos. Ok. Murió de 3. Perfecto. No sé que estaba herido. Easy Super Shotgun. Y ya casi terminado este mapa. Muy fácil. ¿Qué hay acá? Ay. No muriste. No muriste. Lol. No muriste que diga. Bueno. Ya. Los mato así. Podría haber matado con la sierra. Pero bueno. Aquí no pasa nada. Ok. Ya están todos los ítems. Ay. No friegues. No. No friegues. Uy. ¿Cómo me salvé? Si más son dos. A ver. Ya murió uno. Creo que el otro también. Sí. Justo. Murió. Ok. Ya. 100% en todo. Qué fácil. ¿Qué hay? Ok. Un cartucho. 99. Ah. Por uno. Cabrón. ¿Para qué voy a perder tiempo subiéndome ahí? Nada más por una de munición. Y aquí está la salida. Vamos a hacer el mapa que sigue también. Obviamente. Si no esto va a ser demasiado corto. Qué mapa tan divertido. Muy fácil. Pero muy divertido. Huesos revividos. Terminado en 100% en todo. Guardia del infierno. O guardia del infierno. Mejor dicho. Y bueno. Aquí vamos a hacer un pequeño save. Tenemos dos. No me da respuesta también. ¿O no? No. Por las dos lo dejo. Por si alguna mamá pasa con la grabación o algo así. Que el otro save quede en el mapa anterior. Sí. Pequeño tributo a Dead Simple. Se imaginarán que cuando acabo con los mancubus. Se abren estas cosas. Y ahí harán neutrones. Un claro tributo al mapa 7 de Dundos original. 44 roques. No está mal. No me acuerdo que en estas columnas salían Chang'e. No quiero esa mierda de esfera. Ok. Hay dos encima. Tengo que empezar a atacar. Y se despiertan todos. Vamos. A ver. Estos pinches Chang'e. Uy. Que se te transportaban como cuatro. Por lado. Allá hay otro. Y esos gordos me quieren joder mucho. Me refiero a los mancubus. Uy. Me están disparando. Uy. Malditos. Ok. Ya. Al parecer sí. Ok. Se están peleando. Perfecto. Oh. Triple King. Perfecto. Volaron a la mierda. Volaron como pajaritos. Diría Monster Condor All. Ehm. Ah. Ya. Te acabo. Creo que también salían más mancubus. O sea. Los matabas y te transportaban. Ya debes morir tú. What? Ok. What the fuck? Ya leí el gran roque. Ya con eso. Ay. No le di. Eh. What? Ah no. Debe ser otro. Sí. Ahí está el caráver del otro. Creo que lo vi. Bueno. Ustedes. Y a ti con Shotgun. Perfecto. Tomo esto. Uy. Uy. Maldito Gordinflon. Ahí murió. Perfecto. Y ya no van a tardar en salir a hacer a Neutrones. En cuanto acabe con estos marranos. Ahí hay otro. Uy. Hay otro de este lado también. Qué bueno que tengo una buena cantidad de roque de ahorrados. Ok. Otro más. No jodas. Pinche Gordinflon. Oh. Murió de tres. Quieren cooperar los gordos al parecer. Qué mejor. Los gordos no quieren mucho cooperar últimamente. Eh. Ajá. No me diste. ¿Qué? ¿Ya moriste? Ok. Todavía no. Ahora sí. Y ahora sí salen las arañas. De a mi esfera. Puta araña. Eh. Uy. No. Me van a quedar a arrinconar. Mierda. Me pica la nariz. Más que picarme la nariz era un estornudo cabrón. Y si dijeron salud. Muchas gracias. Si no dijeron chinga su madre. Nada. No es cierto. Broma. Vamos a matar a esas arañatrones. Muy fáciles. Ah. Ya me acordé. Después salió un puto billet. Que ha empezado a revivir a todos los enemigos. Todavía no voy a tomar esa armadura. Que no se desperdicie. Porque la voy a tomar y me van a sacar HP y armadura. Y se va a desperdiciar. Así que cuando acabo con ustedes. La tomo. A ver. Ahí está la plasma. Por fin. Ya tengo la motosierra. Me falta la plasma. Y la BFG. La BFG todavía no la tengo. Creo que hasta más adelante se la consigue. Ah. Y no quería tomarla porque se cambió automáticamente. Bueno. ¿Qué tiene? Doble kill. Ok. No. No estaba tan herida la otra. Vamos. ¿Quién hizo la mierda? Ay. Joder. Bendita araña. Y ahorita se iba a tomar la esfera de invisibilidad. Porque no se queda ahí. Pinche esfera más jodedora. Ay. Tomé la otra armadura. Bueno. Esa. Esa. Azul la dejo para el final. Y. No sé si había más esferas. Por ahí todavía no tengo que ir. Tengo que ir por los teleports. Bajo acá. Y podría brincar por a tiempo. Pero vamos a hacerlo de modo clásico. A ver. ¿Por qué me puedo ir? Uy. Casi la tomo. Vamos por este. Hola. ¿Estás ciego? ¿No me ves? Estoy frente tuyo. Dol. ¿Qué? ¿What? ¿Ok? ¿Cómo te moviste tan rápido? ¿Cómo llegó ahí el cabrón? No sé. Pensé que había más enemigos acá. Pero nada más hay munición. Menos mal. Y aquí cae. ¿Qué? 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 Poder de invisibilidad. Poder de invisibilidad. Ya sabe. Todo el mundo que es una mierda. Una mierda enorme. No. Nada es como el poder de invisibilidad de Blood. Ese sí que es muy bueno. Y útil. No. No te voy a tomar todavía. Aunque la munición está de sobra. Pero no te quiero tomar. Aquí salían los Bibles que te revivían a los enemigos del principio. Rocker 47. Pero. Eh. ¿Dónde? ¿Qué? Ok. ¿Qué pasó con el Revenant? ¿What the fuck? ¿Y si aquí no hay ningún tel? Ah. Se fue por acá. Vamos a comprobar la teoría. ¿What? Ok. No se puede teletransportar. No me jodas cabrón. ¿Qué carajo pasó con ese Revenant? No. No. No puede ser. ¿Ustedes vieron un Revenant ahí? No me friegues. Se desapareció. Y aquí me subo a la plataforma y ya salen los Bibles. Qué predecible. Casi todo es así en... En casi todos los Watt. Se te transportaba el perro. Y antes de que empiece a revivir hay que ir para allá. No. No. No puede ser. A ver. Hicimos un save. Pero. No. Cabrón. Tiene que estar el Revenant. ¿Ustedes vieron que había un Revenant? No está el cadáver por ningún lado. Tiene que estar en el inicio. A ver. Me devuelvo porque si no los Bibles ya habrán revivido todos. A ver. Ahí están los Bibles putos. Pero si me bajo de esta plataforma... Ay. Lo sabía. Se bajaba esa mierda. Voy a tomar armadura. ¿Cómo me gustaría que el Bibles... Creo que eran dos Bibles encima. O sea. No mames. ¿Dónde está? Biles puto. Uy. No. ¿Por qué lo atacaste? Ay. Yo hubiera dejado que se pelee. Cabrón. Ok. Ahí sí se está peleando. Uy. 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 Esto no se baja. Perfecto. A ver. A ver. No. No puede ser. Qué mamadas. El Bibles. Ahí está. Perfecto. Se está peleando. A ver. Tengo armadura y sin HP. No deberías matarme. Uy. Uy. Ok. Me alcancé a ocultar justo. No. Muere. Perfecto. Murió el Bibles. Qué zona más cabrona para poner un Bibles. Cabrón. En serio. Esos dos Bibles. ¿Cómo? ¿Cómo jodieron? Bueno. Esta vez sí la saqué. La saqué barata. Cabrón. Porque me hubieran jodido mucho más. Aparte no hay mucho lugar para ocultarse. Menos mal que se pelearon y estaban imbéciles. Uy. Nada más falta que me maten esos cohetes. Ahí sí que la recadaría. Perfecto. Toparon. Pero no. No habrán sido ustedes. ¿Dónde carajo se fue el revenant cabrón de hace rato? Y ya están todos los enemigos. Pero cabrón. No está ni el cadáver. No quedó ni un rastro. Ahí salto para ahorrar tiempo. Yo tomé la armadura. Ah bueno. Doscientos y cien. Esto no está mal. No tengo ningún. Ok. Me falta un ítem. Ahí está en la salida. Pero. Es el título del video. No jodas. El revenant fantasma. El revenant se desapareció. Ok. No está aquí. Entonces habrá sido algún. No sé ni para qué salvo. Pero bueno. Una edición no muy larga va a ser. ¿Qué carajo pasó con ese revenant? ¿Dónde estoy yendo? Ah. Salto para ahorrar tiempo. Ya saben cómo es esto. Ok. El botón de la izquierda. Hable. Hable. Baja el teleport de la derecha. Ok. No necesito eso. ¿Qué ítem me falta? Yo pensé que podía haber una. Esferita. Ok. ¿Aquí hay algo? No. Holy shit. ¿Qué me faltó? ¿Y aquí qué? Ok. Ok. No necesito el teleport. A ver. Vamos a tocar el de la derecha ahorita. Que baja este. O sea. Esto es él. Ok. Me volví por acá. ¿Pero qué ítem me faltó? Ok. Creo que voy a tener que pausar. A ver. Me están hablando. Voy a pausar y de paso encuentro el ítem. Gracias. Y bueno. Regresamos. Qué imbécil. Me había olvidado que también me faltaba el secreto. Sí. Como ven me faltó un ítem y un secreto. Aquí estaba. Estaba oculto acá. No había textura diferente ni nada. Pero bueno. Aún así lo descubrí. Una mega esferita. Y nos vamos con 200 y 200 del próximo mapa. Pues bueno. Muchas gracias por ver. Y si alguien sabe lo que carajo pudo pasar con ese revenal que se desapareció de la nada. Si alguien sabe. Me gustaría mucho que me lo dijera en los comentarios. No sé lo que pudo pasar. Cabrón. Se desapareció. Ustedes lo vieron. Me estaba atacando y no estaba ni en cadáver después. O sea. Como que lo maté. No sé qué pedo pasó. Pero bueno. Muchas gracias. Y ya saben lo de los comentarios. Pues van a tener que tener aprobación previa mía. Por todo esto de los huevones. Esto de Facebook. Que siguen chingando. Así que voy a poner los comentarios solo con aprobación. Así. Sí. Es una mierda. Digamos. Tener que hacer esto. O sea. Es mucho mejor poner comentarios así. Que todo el mundo pueda comentar. Pero como están muy cabrones estos de Facebook. Que me chingan todo el tiempo con idioteses. Esos likes y bienes de Facebook. Esas mamadas. Pues tuve que desactivar la opción de comentarios libres. Y están con aprobación. Y están con aprobación. Igual que los. Están con aprobación de cabrones. Que se le hace. Muchas gracias. Y bueno. Nos veremos en la parte 5. De esta guía. Que está muy muy divertida. Está muy buena. Por lo menos yo me estoy divirtiendo mucho. Creo que ustedes también. Por lo menos me despido. Hasta la próxima. Muchas gracias por ver. Nos vemos hasta otra chicos. Se cuidan. Hasta otra. Adiós.